Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Aprovecha esas cajas de frutas y asadornos navideños con ellas. Idea 1. Árbol de Navidad hecho con cajas de frutas. Es una linda idea que puedes implementar para decorar tu casa, la oficina, escuelas y otros sitios al aire libre. Idea 2. Decoración al pie del árbol de Navidad. Utiliza las cajas de frutas para hacer un lindo tren navideño y colocarlo al pie del árbol de Navidad. Idea 3. Haz hermosas villas navideñas. Con las cajas de frutas puedes hacer hermosas villas navideñas. Será una decoración de Navidad espectacular que atraerá la atención de todos. Idea 4. Hermosa decoración para la entrada. Como puedes ver, es una decoración navideña hecha con material reciclado. Sorprenderás a todos con tan linda decoración navideña hecha por ti. Idea 5. Otro árbol de Navidad con cajas de madera. Como puedes ver, puedes hacer adornos navideños con cajas de frutas. Además, puedes decorar exteriores e interiores con ellas. Idea 6. Decoración de exteriores. Haz un lindo adorno navideño con cajas de frutas para colocarlos en tu terraza, entrada de tu hogar y jardines. Adicional, coloca unas lindas campanas navideñas para resaltar tu decoración aún más. Idea 7. Cajas de frutas como cajas de regalo. Si estás buscando hacer adornos navideños para exteriores, esta idea es perfecta para ti y tu casa. Idea 8. Cajas de frutas decoradas. Coge algunas cajas de frutas, píntalas y llénalas de vida con hermosos adornos navideños que tengas en casa. Verás que con tan poco tendrás una hermosa decoración navideña. Idea 9. Cajas de fruta como base para árboles de Navidad naturales. Utiliza cajas de frutas recicladas para colocar allí tu árbol de Navidad natural. Además de ser útil como base, te servirá como decoración al estilo rústico. Idea 10. Centros de mesa hechos con cajas de frutas. Seguimos con las ideas decorativas navideñas. Utiliza una caja de madera como esta para hacer un hermoso centro de mesa navideña. Idea 11. Otra idea de centro de mesa, hecho con velas y otros adornos. Son muy decorativos los centros de mesa navideños. Con ellos puedes decorar cualquier mesa o mesón en tu hogar. Idea 12. Cajas de frutas decorativas. Utiliza las cajas de frutas para decorar al pie del árbol de Navidad. Introduce dentro de ellas algunas esferas y ramilletes navideños. Verás que tu árbol lucirá hermoso con tan linda decoración. Idea 13. Estante navideño con cajas de frutas. Utiliza las cajas de frutas para hacer un lindo estante navideño y coloca en él tus más lindos adornos de Navidad. Idea 14. Idea para decorar un centro de mesa con cajas de frutas. Como puedes ver, no necesitas de adornos costosos para hacer un lindo centro de mesa con cajas de fruta. Fíjate en el paso a paso, verás que es muy fácil de hacer. Idea 15. Arreglo con cajas de frutas para decorar la chimenea. Tal y como puedes observar en la imagen, es muy fácil de hacer. Mirándolo todo, es una manualidad muy hermosa que puedes hacer con las cajas, troncos de madera y algunas ramas. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.